A diario hay que dar una batalla. Parece que el año de Hidalgo se ejerció totalmente en Pinal de Amoles. Ella es la presidenta municipal Guadalupe Ramírez, que esboza las deudas, las situaciones irregulares y lo que posiblemente es vistos de corrupción. Escúchela. La administración anterior dejó de pagar al menos un año de canasta básica a los trabajadores del sindicato, por lo tanto su servidora llega, no sabemos cómo íbamos a encontrar la casa, resulta que teníamos este laudo y otro y otro, las deudas y demás y el año pasado pues evidentemente no fue que no quisiéramos, no se pudo pagar porque no había el recurso. Ahorita que ya está llegando la participación mensual, pues de ahí nosotros ya estamos pagando la canasta básica. Por cierto, ha concluido el término para la inscripción del consejero del organismo autónomo Infocro, el que se encarga del acceso a la información. Guillermo Vega da a conocer los diez nombres. Licenciado Antonio Jiménez Espínola, licenciada Rosalba Salinas Bautista, maestra Gemma Nayeli Morales Martínez Martínez, maestro Octavio Pastor Nieto de la Torre, licenciada Penélope Ramírez Manríquez, licenciada Berenice Sánchez Rubio, maestro Eric Hernández, licenciado Jesús Arturo Vallejo Mauricio, licenciado José Luis Barrón Soto y por último el maestro Rodrigo Chávez Fierro. Como dice la abuela, los últimos serán los primeros. Nos vemos mañana en otra batalla de Marengo.